Si también los partidos hacen una auditoría de la cantidad de personas que tienen contratadas, inmediatamente le bajamos casi 5 millones al presupuesto. Es la propuesta de Norman Quijano para reducir los gastos del Congreso el próximo año. El presupuesto debe estar listo antes del 26 de septiembre. Que no exceda el número de contrataciones y las remuneraciones que tienen algunas fracciones legislativas son parte de los consensos que se debe alcanzar. Según el presidente de la Asamblea, ARENA y el FMLN cuentan con los colaboradores necesarios para sus funciones. Yo puedo decir que el FMLN está equilibrado. ARENA ni tan siquiera llega al techo. Pero de ahí el resto sí está bastante desequilibrado. Entonces lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para poder equilibrar esas cifras. Y yo estoy seguro que bajaríamos. Declaraciones que señalan que fracciones como Gana y el PCN tienen excedente de empleados. Mantenemos el mismo techo que del año pasado. Entonces por nosotros no pueden decir que se va a aumentar. Es que mire, el número de empleados no significa, porque aquí hay empleados en la fracción de Gana que ganan 350, 500 dólares, hay otra fracción que tiene empleados de 3 mil dólares. Entonces aquí no es el grupo de personas, aquí es la cantidad que tiene cada fracción. Si es cierto por mí, que limpien. Dígame de qué nos sirve tener 20, 30, 50 personas, por decir un número, que no pertenecen y que no están dentro de la estructura de trabajo. El presupuesto para 2019 fue de 59.8 millones de dólares. Esta cantidad podría aumentar 3 millones y medio de dólares debido a las reparaciones del edificio, pago de arrendamientos, auditoría para la Corte de Cuentas, compra de equipo informático y de transmisión para el canal legislativo.